8 a 7 y media, todo el día encerrada pero en el metrito la gente es amorosa en el metrito en este pedacito va a ir en el metrito sabemos que está participando como Mireia la Mirellita con el Francisco Pérez Vane que también está enamorada de un hombre que no le corresponde pero es más difícil porque tú dices que está en la mitad de sus capacidades para así decirlo no, 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 lo que pasa es que Mireia está incluso más cerca porque es su novio Ancho Pérez Vane es su pololo entonces está infinitamente más cerca ellos tienen una historia de hace años son amigos desde chico tuvieron un accidente juntos y ella quedó en Sierra Rueda y él iba manejando entonces tienen una deuda con ellos tienen una historia que los va a unir para siempre yo eso no lo veo, te digo te la pierdes porque es buenísimo yo la he visto y me encanta Pérez Vane hay que decirlo o sea Pérez Vane y Macaida me voy a una isla desierta ¿con quién te vas? ¿con Macaida o con Pérez Vane? es que Macaida... a la isla desierta no los dos los dos no, es que me creo que no puedo decidir bueno ya, pastorín oye, sigamos adelante justamente estamos hablando del caso de Macaida Macaida que como que la fama le vino aquí como una cosa como un torbellino porque piensa que él es conocido él siempre ha sido galán él siempre ha sido galán y tenemos las declaraciones de aranza que las va a leer la Yanin sí, porque dice bueno, Macaida el galán de soltera otra vez que escapó del carrete ¿será cierto? porque hay que ver ahí leer entre líneas mira, cuentan un poco que él se paseaba por la escuela de teatro de la Universidad Católica con poleras desaliñadas que tenía cara de venir recién despertando y siempre con un pucho en la boca ella es de la Católica ella lo vio ¿cierto? sí, pues oye, él es mucho mayor todas la encontraban super mino ¿es cierto o no es cierto? todas la encontraban super mino pero es mayor pero él no las pescaba a ninguna porque él es así como Dios lo hizo ya eso lo está recordando aquí en el diario en las últimas noticias Aranzazu Yankovic y dice que justamente es esa la actitud que Pablo Macaya cultiva hoy en su vida por supuesto y que le impregna también al personaje de Álvaro esa actitud de que él es el más rico él es el más guapo y que no está en el... es como el anticalán como el anticalán pero no está ahí con nadie no, y es como que fuma y como que le carga todo pero eso es sexy para las mujeres el asunto es que tiene casi 45 años está enamorado y asegura que se fue a vivir fuera de Santiago para evitar un poco lo que tú dices la congestión de la ciudad y también respirar nuevos aires la congestión vicular vicular oye y tú que estuviste ahí en los camerinos no en los camerinos digamos el cabrín del lado ¿cómo se llama? en las grandes instalaciones en las grandes instalaciones y tú que estuviste ahí